Hola Tauro, bienvenida al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. En el aspecto económico laboral, estos días encontrarás que los negocios y asociaciones con otras personas formadas funcionan muy bien y que te entienden con facilidad en ellas. La cooperación será fuerte estos días y posiblemente podrás avanzar en el trabajo de una manera firme y sin problemas. Serán unos días en los que sentirás que fluyen tus relaciones profesionales y que no tienes demasiadas preocupaciones. En la salud, esta semana estarás bien anímicamente, pero podrás sentir debilidad y dolor muscular en la zona de los brazos con posibilidad incluso de tener alguna lesión. Sería bueno que hicieses algunos ejercicios suaves para mejorar la situación de tus articulaciones, pero sobre todo intenta evitar los malos gestos y baja un poco el ritmo de vida para encontrarte mejor físicamente. Y en el amor, este será un buen periodo de tiempo para ti y tus relaciones personales serán placenteras y equilibradas. Será una semana en la que podrás disfrutar de la vida y en la que tendrás la sensación de que cuentas con fortuna en el amor y en la amistad. No tengas prisa con avanzar en las relaciones personales, ya que todo irá a su ritmo y muy pronto podrás tener progresos en el terreno sentimental. Deja que las cosas lleguen cuando deban hacerlo. ¡Feliz semana, Tauro!